¡Tilo! ¡Ale! ¡Me mueven todas las luces del rey, loco! ¡Vario! ¡Me mueven todas las luces, loco! ¡Esta noche vamos a hacer una cosa! ¡Estamos grabando en vivo para todo el país! ¡Dónde están los soteros de Tucumán que no levantan las manos en vivo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Ok! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Los huevos de la noche que hacen enloquecer Quiero invitar a una cualquiera, no puedo también la escuela Ok, 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 ok Vamos a hacer una cosa, Loco Ahí va, Loco Como estamos filmando esta noche, todos los solteros levantan las manos arriba Las manos arriba Todos los solteros con las manos bien arriba Todos los solteros con las manos bien arriba Todos los solteros Todos los solteros Soy soltera Yo soy soltera Soy soltero Los fanáticos de los bivis levanten las manos arriba Esta noche estamos grabando en vivo de la fiesta de la training Soy soltero y hago lo que te Soy soltero y hago lo que te A la cuenta de 13 que la grita tiene 4, loco, escuchá No te estoy seguido de las chicas, bivis, tienes esta noche Hola, hola Y un, y un, dos, dos Lo intentamos pero no pudo funcionar No hicieron las cosas malas Me dijiste que no sentías nada por mí Que si contigo dormí Que me olvides mejor Que no te busques, que no te llames Que otra persona tiene la llave Para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? No tengo ganas de darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared Saldré a buscarte con la intención de volverte a ver Y me moriré Cuando te mire besando a otros Me moriré Hace un par de días que te marchaste Hoy mírame Solamente quiero recuperarte Vuelve otra vez Telegal ¡Seu ¿Qué voy a hacer cuando tenga ganas de darte un beso? ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared Saldré a buscarte con la intención de volverte a ver Y me moriré cuando te mire besando a otro Me moriré hace un par de días que te marchaste Hoy mírame, solamente quiero recuperarte Vuelve otra vez Lo intentamos pero no pudo funcionar Y hice las cosas malas Y así me enamoré Ok, continuamos, continuamos con más música en esta bonita noche Las palmas arriba y el grito de las mujeres Para continuar con otro bonito tema Sus amigos los románticos de América los vivís en esta noche Y vamos a disfrutar esto, esto que dice así ¡Jumbo, jumbo, jumbo! ¡Jumbo, jumbo! Esta es la primera vez que me atrevo a decirte Que no me dejes Es tan grande mi sufrir que no sabría vivir Que no te alejes Dime que yo debo hacer parte de ti Que amarte tanto Déjame tener de ti Y ese suave sentir que me enloquece Si tú me dejes Tú me morirías Pues no sabría Vivir sin ti Si tú me dejes Yo lloraría Y todo brillando Y todo brillando Que iría en ti Si tú me dejes Si tú te alejas Toda la vida Pensaría en ti Si tú me dejes Si no me dejes Me morirías Me morirías Me morirías Me morirías Pues no sabría Me morirías Y vivir sin ti Si tú me dejes Yo lloraría Yo lloraría Yo lloraría Y todo brillando Que iría en ti Si tú me dejes Si tú te alejas Toda la vida Pensaría en ti Nos escuchan esas palmitas arriba Venga el ambiente Unión europea Hey, hey, hey Bravo Yo lloraría Y yo lloraría Yo lloraría Yo lloro Me moriría Con los años Y yo lloraría Con los años Unión europea Y yo lloraría Y yo lloraría Linda mujer, no me enamoré de ti Cuando sentí tus caricias en mí Linda mujer, qué bello es tenerte aquí Y compartir todo lo hermoso de ti Te agradezco que me des tu amor Besos tu alma y tu corazón Mujer bonita, no me enamoré de tus encantos de mujer Cómo olvidarme que te amé si tú eres mi vida Mujer bonita, dame tu amor, dame tus besos y tu calor Quiero tenerte por siempre, amor, aquí en mi vida Mujer bonita Mujer bonita Mujer bonita Mujer bonita Mujer bonita Por esa mujer Mujer bonita, me lloró su partida Con quién está conmigo Mujer bonita Mujer bonita Por esa mujer Mujer bonita Mujer bonita Donde lloraría que hoy sufriría Muy bonita Mujer bonita Por esa mujer Por esta mujer me voy a perder Que yo es mi destino y si no estoy contigo voy a conocer Por esta mujer que me sin saber Que hoy te lloraría y hoy sufriría por esta mujer ¡Vamos! 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 Y si la he perdido con mi mejor amigo Solo a Dios le pido por su perdón olvidar ¡Vamos! 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 Yo sé, no sé de dónde iré, no sé por Dios que me escucha Sabe que le he llorado y el corazón le entregó Y si la he perdido con mi mejor amigo Mi tristeza tan grande es la que va conmigo Y si la he perdido con mi mejor amigo Solo a Dios le pido por su perdón y a la vida Solo engaños me diste tú Solo mentiras decías tú Y yo te amaba y vivía para ti Que me querías no era verdad Tú me amabas solo para jugar Ay que triste vida Hoy solo me queda llorar A mí me tocó llorar A mí me tocó llorar Porque la mujer que va conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Y solo me queda llorar Porque la mujer que va conmigo A mí me tocó llorar Porque la mujer que va conmigo quiso jugar Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Y solo me queda llorar Porque la mujer que va conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Llorar, llorar Y solo me queda llorar Porque la mujer que va conmigo quiso jugar A mí me tocó llorar Porque la mujer que va conmigo quiso jugar O la mujer que va conmigo quiso jugar Como me queda llorar Ar Shakespeare Or, Xx O Doth masa Y solo me queda llorar Porque la mujer que va conmigo quiso jugar Y luego, como te va conmigo Y yo tendo un ser